Estamos de vuelta con el resumen semanal de la campaña electoral en redes. Esto es Permiso, me lo robo. El precandidato del Partido Nacional, Enrique Antía, se sumó a la movida de las bolsas ecológicas y estuvo repartiéndole las suyas en la Feria de Villa Villarriz. Sus ecobolsas, claro, tenían el logo de la lista 430. Y lo vamos en todo el país, lo vamos en todo el país. Una ecológica, la metes ahí adentro, reciclable, con la justa. Mucho gusto. Y tenga su arte. Póngalo ahí. Lo veo siempre. Mucho gusto, ahí está. Tengo propaganda con una linda familia. Sí, es verdad. Chao, que lo pases de mucha gente. 43 años de matrimonio. Ya lo sé todo. El precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, se enojó con Darwin Desbocati. Dijo que el personaje de No toquen nada lo ataca constantemente. Y ahí saltaron todos, tanto Joel Rosenberg como Darwin le contestaron. Todos muy enojados. Bueno, Mieres se enojó y he visto pocos enojos tan sobrereaccionados y equivocados como el de Mieres del día de hoy. Bueno, tuve una guerra de vedetes en las redes morales con Pablo Mieres. Tuve una guerra de vedetes en las redes morales con Pablo Mieres. ¿Fue mi ausencia? Fue mi ausencia. ¿En serio? En serio. Estoy en un momento difícil de calificar. Estoy en un momento difícil de calificar. Los precandidatos siguen recorriendo el país y compartiendo con sus militantes. Esta semana, Carolina Cose repartió tortas fritas y el ómnibus del nuevo impulso cruzó en Balsa el río Cebollatí. ¿Vos jugás al ping pong? Sí. Capaz que jugué a jugar con Ernesto Talvi, que estuve mostrando sus habilidades de ping pong en este video. Me tengo fe. Juan Sartori se subió a un camión y una señora le recalcó su agilidad. Y es verdad, esta semana estuvo saltando muros y corriendo para saludar a la gente. Personalmente me... ¡Gracias, Sartori! ¡Vamos nomás, que seguimos tabellones! ¡Esa! Queda apenas poco más de un mes para las elecciones internas y la campaña se puede ver en todos lados. Y sigue apareciendo merchandising. Sí, a la calle Pou se lo vio estampado en una boina y en una bufanda, bien para el frío. Y esta semana en la Plaza Independencia... Para pará porque tuviste todo el permiso hablando vos, voy a hacer una protesta. ¿Qué haces? ¿Te vas a encadenar? Sí, a los alle. Ya está fluo, levantate. Yo me quedo acá hasta el viernes que viene. Bueno, hasta acá el resumen semanal de la campaña electoral en redes. Seguinos en nuestras redes sociales y en elpaís.com.hoy.